Funcionarios del Consejo Nacional de Energía iniciaron en Santa Ana un proyecto piloto de iluminación residencial eficiente, el cual busca crear las condiciones culturales y económicas para el ahorro en el consumo de electricidad. El proyecto piloto beneficiará a más de 1.500 usuarios de tres comunidades de Santa Ana, a quienes se entregarán 3.000 focos ahorrativos. La población beneficiaria nos va a entregar los focos gastones, los focos incandescentes, que duran 6, 8 meses, que son caros, y le vamos a entregar en cambio dos focos ahorradores, que duran 8 años y que son de bajo consumo de energía y de bajo consumo de dinero. Nuevamente una pausa para los anunciantes, volvemos en breve con más de Noticiero X.